Vengo a Poncitlán a entregar estos apoyos a nombre del Gobierno del Estado, a cerrar filas con nuestro Presidente Municipal, a decir que cuenta con nosotros. Para mí era muy importante el día de hoy poder visitarlos para hacer entrega personalmente de estos apoyos y decirles que a pesar de lo que hemos vivido vamos a salir adelante, que hay que tener fe. Hoy estamos aquí en este lugar, en este espacio de tierra, porque voy a arrancar ahorita las obras para construir el que será el malecón de esta comunidad, el que será un espacio para las familias de Poncitlán. Hoy arrancamos con una inversión de 13 millones y medio de pesos, lo que va a ser un espacio espectacular. Vamos a hacer un trabajo muy serio, a fondo, y en unos meses más estaremos, si nos lo permiten, Presidente, aquí otra vez con la gente de Poncitlán, entregando esta obra que nos va a llenar de orgullo. En el tema de infraestructura carretera, estamos hablando de 117 millones de pesos solamente aquí en Poncitlán, estamos ya casi terminando la de Poncitlán a Huatlán, la de Poncitlán a Zapotlán del Rey, la de el acceso a la localidad de Tecualtitlán, la carretera Chapala-Mezcala ya la acabamos, pero vamos a hacer el libramiento, es el compromiso, no nos vamos de ahí hasta terminar el libramiento también de Mezcala. No es primera vez que nos visita, no es primera vez que nos visita, y sabemos que es diferente a todos los gobernadores que se han dado los temas. Felicidades por lo pronto. Después de dos visitas, yo creo que es la escuela que más se ha visitado de todo Jalisco, pero vale la pena porque va quedando muy bien. Yo dije, voy a llegar una vez más a supervisar, no vaya a ser que nos falte algo, y sí, pues resulta que con el presupuesto que traemos, no alcanzábamos a hacer la cancha de fútbol y el área de desayunadores que nos decía ahorita el director. Y lo que estamos ya subiendo ahorita el compromiso, presidente, es que le vamos a meter el dinero que le falta, son un poquito como tres millones de pesos, para poder dejar esta escuela terminada y entregarla a la comunidad de Cuitseo como se debe. Que tengamos una escuela de lujo. Va quedando muy bien, y si Dios quiere nos vemos en unos meses ya para inaugurarla. Ahora sí, de corazón, feliz Navidad a todos. Gracias por recibirme en Cuitseo. Un honor estar aquí.